Bueno, vamos a hacer este sistema por datos. Este sistema es compatible indeterminado. Lo que hemos hecho antes es compatible determinado porque tiene una sola solución. Y ahora vamos a ver que este tiene infinitas soluciones y que por eso es compatible indeterminado. Cuando estás entrenado, nada más verlo, te das cuenta. ¿Por qué? Porque esta fila es el doble de esta. Exactamente. Y ya con eso sabes que tiene infinitas soluciones. Claro. Pero en otros no te das cuenta tan rápido porque son combinaciones más complejas. Pues tú lo facilitas. Y siguiendo el método de Gauss, al final se llega al resultado. Quieras tú o lo quieras. Vamos a hacer un Gauss. Hay que hacer primero la segunda con la primera. Esto sería F2 menos 2F1. F2 es 2, menos 3, menos 1, 2. Y menos 2F2 sería menos 2, más 4, menos 6, 6. La sumo, me da 1, menos 7, 8. 0, 1, menos 7, 8. Ahora, para aquí adaptar este, tengo que hacer F3. Siempre es la segunda con la primera, la tercera con la primera. F3. 2, menos 4, 6, menos 6. 1, menos 2 por 3, menos 2, 4, menos 6, 6. Y ahora si la sumo, 0, 0, 0, 0. ¿Veis? Y me queda este sistema. 1, menos 2, 3, menos 3. 0, 1, menos 7, 8. Y 0, 0, 0, 0. Como toda la fila última es 0, tengo dos ecuaciones y tres incógnitas. Cuando pasa esto es un sistema compatible indeterminado. Entonces, de aquí me sale este sistema. X menos 2Y más 3 igual a menos 3. Y Y menos 7Z igual a 2. Para resolverlo, lo que hago es hacer que la última incógnita, que es Z, le pongo un nombre griego, parámetros, lambda. Y despejo Y en función de lambda. Me queda Y igual a 8 más 7 lambda. Y luego despejo la X. X sería X menos 2 por Y, que es 8 más 7 lambda, más 3Z, como Z es lambda, como 3 lambda. Y despejo la X. Sería X menos 16, menos 14 lambda, más 3 lambda, igual a menos 3. Pasándolo todo allí, queda X igual a... Menos 16, más 16, 13. Y menos 11 lambda, más 11 lambda. Entonces, las soluciones del sistema serían... X igual a 13 más 11 lambda, igual a 8 más 7 lambda, y Z igual a lambda. Y de ahí puedes sacar infinitas soluciones. Por ejemplo, si lambda es 0, te sale 13, 8, 0, como solución. Si lambda es 1, te sale 24, 15, 1, como solución. Y así puedes tener infinitas soluciones. ¿Vale?